¡Hey, Big Crafter! ¡Qué bueno verte por acá! En este vídeo quiero enseñarte a hacer estos fáciles y súper divertidos elefantes con materiales reciclados. Y así como estos elefantes, tengo muchísimas otras manualidades que seguro te van a encantar. Así que si aún no estás suscrito a mi canal, suscríbete en el botón que está aquí abajo, porque así te vas a enterar de todas las cosas que vaya haciendo. Los materiales que vas a necesitar para hacer este hermoso elefante van a ser un rollo de papel, tijeras, un lápiz, pinturas y rotuladores. Lo primero que necesitarás hacer será darle forma a este rollo de papel. Y para eso vamos a utilizar el lápiz. Vas a doblar el rollito de papel y con el lápiz le vamos a dar forma. Te debería quedar así. Y ahora una vez le hagas esta forma, esto lo vas a recortar. Una vez recortado, te debería quedar así. Y ahora lo que vamos a hacer es darle un poquito de forma al elefante. Le vas a abrir sus orejitas, le vas a doblar su trompita y luego le puedes doblar un poquito sus pies. Una vez lo tengas así, ahora llegó el momento de darle color. Y una vez lo hayas pintado, te va a quedar así. Puedes hacer cuantos quieras. Muchísimas gracias por quedarte a ver este video. Espero que te haya gustado. Y si es así, regalame un like. Y además, si aún no estás suscrito en mi canal, suscríbete en el botón que está aquí abajo para que te enteres de todas las cosas que vaya haciendo. ¡Nos vemos en el próximo video!